Menos traumática, porque estamos en plena reactivación económica y sabemos que las inversiones siempre, en estos momentos de situación que nos encontramos, tenemos que ver la manera de cómo las apoyamos, pero teniendo una valoración correcta y total de toda la información. ¿Cuántas regiones están bien afectadas? El más fuerte ha sido en todo el oriente boliviano, con respecto a la helada, los valles de Santa Cruz y la zona este del departamento de Santa Cruz. Hay rubros estratégicos, como es el sorbo, el maíz que ha sido afectado, el frejol también. A diferencia, el trigo más bien toleró esta situación, pero bueno, estamos en plena levantamiento de información. Nuestros ténicos están constituidos en los municipios afectados y ya algunos municipios se están declarando desastre. Pero, como le digo, primeramente recabaremos toda la información y luego nos sentaremos con todos los actores para tomar una decisión sobre cómo vamos a reactivar esta situación, que es una cuestión, digamos, natural, y lo vamos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.